Buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Yo creo que falta de alguna manera explicar cómo llega el recurso para elaborar este libro. El recurso se maneja a través de un consejo ciudadano, donde la presidencia municipal no tiene ninguna inferencia de quiénes son las personas que dirigen este proyecto. El recurso lo aporta el Instituto Chihuahua, el Instituto de Agricultura, y lo aporta el municipio, o lo aporta el municipio, como gustan ustedes. Es lo aporta el Instituto Chihuahuense, y hay otra parte que mete con la culta de una cantidad similar. En este caso se elaboraron 18 proyectos diferentes y posteriormente se manejaron hacia áreas específicas, como fue públicos específicos, donde ya se le dio clases de pintura a personas de la pastera de edad, donde se han tenido talleres con niños, talleres de pintura, etc. Y en el caso concreto de este libro es enfocado hacia la juventud. El municipio aportó 200 mil pesos, los 200 mil pesos del gobierno federal y los 200 mil pesos del gobierno del estado, para poder lograr parte de esto. Independientemente, hay una aportación de 200 mil pesos adicionales, con todo lo que fueron los festejos del quinto festival del gobierno del estado, y con municipio invitado Nuevo Casa de Arantes. Yo quiero informarles, algunos de ustedes, posiblemente no lo sepan, la semana, hace dos semanas, recibimos por parte del gobierno del estado la conclusión, con un costo superado de 550 mil pesos, 400 mil del gobierno del estado, de lo que es el archivo histórico de Nuevo Casa de Arantes. Nuevo Casa de Arantes, por fin, tiene un archivo, lo que se logró rescatar, en la existencia, está bien resguardado en este momento, y con la intención de una de las manos más pequeñas, en Nuevo Casa de Arantes, habilitarla como el edificio, donde va a quedar el archivo histórico para consultas de todos y cada uno de ustedes. Regresando a este libro, nosotros, al tener consejo, buscábamos una persona, por parte de presidencia, que se involucraba con el consejo, una persona que estuviera con todos nosotros, un ciudadano, con ciertas características, y con una visión diferente, precisamente, hacia lo que es la juventud. Le pedimos a la maestra Lorena, que se involucraba con el consejo, el consejo la tiene como vocal, como responsable de este programa, y ella ha hecho varios planteamientos, podemos decirle que hace dos meses, precisamente, terminamos un curso de cerámica en la colonia Madero, en una colonia de las comunidades rurales que nunca había recibido nada, no nos están empezando a recibir ningún tipo de apoyo, y ella hace el planteamiento, cómo ven los jóvenes, o cómo sería la historia de la monocastroja, nos viste a través de los jóvenes, específicamente para esto. Se aboca a buscar la forma de llevarlo a cabo, que efectivamente se dirige a la preparatoria Francisco Villa, es bien recibida, es debidamente orientada, y caemos, afortunadamente, con el licenciado Lenisa. Ella, como titular del taller, y la intención era crear un libro, a través de lo que cuenta la historia de la gente de los terceros años. Este libro, lógicamente, podremos algunos decir, esa fecha no es correcta, o ese dato no es así, pero es la historia, como lo está viendo la señora Rebeca, o como lo está viendo la señora Ramiani, o como lo está viendo la señora Ramiani, o la libro de los dos días de Hernández. Entonces, creo que, en todos los aspectos, para mí esto es un logro muy importante, es un libro muy sencillo, de leer, muy fácil, y que libre rápidamente, y, pues, conocer cuál es la visión que tiene Andrés Flores, por ejemplo, de la historia de Nuevo César.